Hola, soy Dodge de Muro Español y espero que te gusten mis vídeos. Si es así, puedes suscribirte en el botón de suscripción y activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Hoy vamos a comparar a mi maravilloso, hermoso, excitante y exótico Aston Martin con este Porsche. Por supuesto, este no es un Porsche normal. Es el Porsche 911 Turbo y objetivamente es mejor que la Aston Martin en todos los sentidos. Tracción a las cuatro ruedas, tracción a las dos ruedas, dos turbocompresores, cero turbocompresores, 480 caballos, 385 caballos, 4 asientos, 2 asientos, techo convertible, techo fijo. Este ha sido bien diseñado, confiable y duradero. Y este otro es mantenido por personas británicas. Aunque bueno, en esta comparación tenemos que tener en cuenta que cuando mi coche era nuevo en 2006, costaba un poco menos de 130.000 dólares. En comparación a cuando salió el 911 Turbo, que costaba unos 126.000 dólares y este cabriolet que era unos 136.000. Hoy, el precio del Vantage es de unos 60.000 dólares, mientras que la media del precio del Porsche es de unos 75.000 dólares, por lo que probablemente haya algunas personas que quieran comparar ahora a estos dos coches. Hoy les diré cuál deberían comprarse. Compré mi Aston Martin hace unos meses. Algunas personas me dijeron que era lento. Esa gente está loca. Esta monada hace de 0 a 60 millas en 4,5 segundos. Pero admito que sí, que hay diferencias entre el V8 Vantage y el 911 Turbo. Te las enseñaré. He pasado mucho tiempo en un 911 Turbo a lo largo de los años. Y creo que es uno de los coches más fáciles de manejar. Es rápido, te diviertes, agradable, es emocionante, la transmisión y el embrague son increíbles y se ha ido perfeccionando durante los años con un cuidadoso desarrollo. En el Aston Martin el embrague es más pesado y la dirección te puede hacer trabajar un poco más para poder conducirlo más rápido. Luego tenemos la diferencia del sonido. Aquí es donde el Aston Martin tiene la ventaja. El 911 tiene un hermoso aspecto icónico, pero tiene un problema. Este es un 911, aquí tenemos otro 911, aquí tenemos otro 911, y aquí otro 911, y aquí otro 911, y aquí otro. Están por todas partes en la calle. Nadie se va a dar cuenta de que tienes la versión Turbo de alto rendimiento. La gente solo va a ver un 911 y pensará que eres un codicioso que trabaja en un banco y se come a los niños. Pero el Aston Martin es guay. Gasté menos de 50.000 dólares en este coche y todo el mundo está emocionado. Pasé de ser el gilipollas del gigante Hammer amarillo a ser James Bond. Ah, mi parte favorita. Vamos a ver de qué se trata. En el Porsche, el hecho de que solo haya un botón para bloquear y desbloquear las puertas y que no haya candados visibles en las puertas significa que nunca vamos a saber si las puertas están realmente cerradas o no. En el Aston Martin tenemos el famoso freno de mano, que es imposible de explicar, y esas puertas que se niegan a permanecer abiertas. En el Porsche, una vez que cierras el maletero, en realidad no se cierra del todo, lo que significa que tienes que presionar para cerrar con el dedo y marcar tu huella dactilar inevitablemente. En el Aston Martin, el polvo que vemos aquí es solo de hace una semana conduciéndolo. Pues eso es lo que ofrecen ambos coches, un excelente rendimiento. Ambos coches realmente son geniales y ambos coches tienen algunas cosas raras que te van a molestar. La pregunta que tendrás que hacerte es esta. Si no quieres un estilo propio y ser guay y un sonido atronador, pues debes comprar el Porsche. Si no, pues tendrás un Aston Martin y una tarjeta de Navidad anual de tu concesionario. Esto es una porquería.